Estén tan guillados cabrones, suben menos posts porque tienen miedo a que los posts nuevos tengan menos números que los viejos y por eso se limitan, no se limite, suben mucho contenido que la gente quiere ver mucho de usted, suben mucho contenido no se limite por los números que eso es lo que usted piensa, yo he pasado por eso también. Y hay muchos de ustedes también que no suben mucho contenido para sus fanáticos porque tienen miedo a cometer errores cuando hablen, sean ustedes, díganle al mundo lo que ustedes piensan y si se les forma un revolumbo chinche pues lo arreglan con sus fanáticos, le dicen lo que ustedes piensan y si se tienen que arreglar ustedes pues se arreglan, si dicen algo mal que a la gente no les gusta y ustedes se dan cuenta que a la gente no les gustó eso pues ustedes se arreglan y le dicen al público, bueno mi gente dije esto mal pero ahora me arreglo y pienso esto, hagan eso y ya como yo. Que lindo todo el paisaje que me rodea, hermoso, estoy en un ambiente muy saludable, muy positivo, me encanta Orlando, hermoso Orlando, muchas gracias a Dios por esta hermosa vista.